Lo que hemos visto en su vida, al lado de su familia, una familia excepcional, siendo una suave, que siempre estuvo del lado bueno de la vida. Estamos todos muy dolidos, algo inesperado. Ella estaba cumpliendo una función en el Museo Incultivo de esa creación, pero estamos dormidos. Gracias por la solidaridad. Gracias.